El Payo El Payo Es una libre mañana El Payo es un gato del mundo Un gato gitano Como el Osvaldo Si quieres que se quede en un lugar Primero lo tendrás que domesticar Pues no hay gato sedentario Ni gregario Son casi todos solitarios El Payo De Valparapuerto Su embajador cultural Aunque esto no sea oficial El Payo en el puerto es principal Volantineando canciones Su poesía Se balancea en ascensores El Payo es un gato del puerto Un niño del cerro Como Pinto y Carreño Si se pudiera reencarnar Sería un menino Sin titubear El Payo es un gato del puerto